¿Cuáles son los ladrillos para losa o para techo? Bueno, ingeniero, dentro de los ladrillos que produce la empresa Palmar están los ladrillos para losa o para techo. ¿Cuáles son las cualidades que estos tienen? Está bien, efectivamente, los ladrillos o bloques de alivianamiento para techo representan el tercer gran grupo de la producción de los ladrillos de cerámica roja. Y fueron acá en nuestro país, digamos, esta empresa fue pionera en la utilización de esos ladrillos generando lo que después se conoce como los forjados de viguetas y ladrillos. Actualmente los ladrillos que funcionan entre viguetas, que se colocan entre viguetas y viguetas ha habido varias alternativas distintas con otros tipos de materiales. Pero el ladrillo cerámico sigue siendo ampliamente solicitado en el mercado por su peso, por su ductilidad, por su capacidad de aislación térmica, por varias razones. Vuelvo a repetir, el ladrillo no cumple ninguna función desde el punto de vista estructural. Para quienes manejen o estén embuidos del tema estructural, podemos decir que materializan, junto a las viguetas premoldeadas o pretensadas premoldeadas, materializan lo que se llaman en ingeniería o en el cálculo estructural como el de las losas nervuradas, donde efectivamente el ladrillo no cumple ninguna función estructural y sí la capa de compresión o carpeta de hormigón, que es necesario ejecutarle en la parte superior a las losas para darle un acabado superficial. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, que es un tema que veo que ustedes cuidan mucho, ¿este tipo de ladrillo cumple alguna función en el techo, ya que es el lugar donde más incide la hidratación solar? Sí, cumple la función, sobre todo si lo comparamos con las losas macizas de hormigón. Las losas macizas de hormigón tienen un deficiente coeficiente de aislación térmica. En el caso de los bloques de alivianamiento cerámico que produce la empresa, también están ejecutados o producidos con cámaras de aire. Entonces esas cámaras de aire le otorgan al techo, al forjado, tanto para techo como para entrepiso. En este caso lo importante es el de techo final, le otorgan una particular capacidad de aislación térmica y que hace lo mismo que el ladrillo portante a la eficiencia energética. Bueno, muchísimas gracias ingeniero. De nada, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!